Te vas a quedar solo toda tu puta vida, toda tu puta vida. Y no seas amable conmigo, que corro el peligro de hacerme tu amigo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el amor es pa' nada. Y el amor es pa' nada, hermano. Como diría aquel famoso personaje que ahora mismo no recuerdo muy bien cómo se llamaba. No te fíes ni de tu sombra, llama solo tu revólver, porque amigo mío, el amor es pa' nada. Y no se te ocurra regalarme flores, que corro el peligro de que me enamores. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el amor es pa' nada. Pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada. Pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, everybody together now. pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada. Paná, 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 paná Y si te soy sincero el amor verdadero es una patraña Todo el mundo te engaña el que puede, te araña el que menos te espera Te puede fallar, ay, ay, ay Y si te falla, te folla, te pilla, te droga, te mete, caña, te rebaña Vaya, vaya, calla, calla que eso ya me puede gustar Pero el amor es paná El amor es paná No se te ocurra tocarme el ombligo que corro el peligro de hacerlo contigo ¿Y qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar Si el amor es paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná El amor, mor, mor Es paná, na, na El amor, mor, mor Es paná, na, na El amor, mor, mor, mor El amor, mor, mor, mor Es paná, na, na ¡Hey! Y no se te ocurra tocarme el ombligo que es pa' na-na-na Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na-na Y no se te ocurra tocarme el ombligo que es pa' na-na-na Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na ¡Hey! Te vas a quedar solo toda tu puta vida Toda tu puta vida Puta vida Puta vida Puta vida